Buenas, buenas muchachitos de YouTube. Aquí FedeXSk538 trajeron un nuevo video. En este caso vamos a ver un video de Bilibili porque ya agregaron la función de returne, de regresado, de retorno, para los jugadores que llevan al menos dos semanas o aproximadamente ese tiempo sin jugar y vuelven el juego y le dan recompensas. Estas serían las recompensas que tendrían por login diario y por una serie de acciones que pueden hacer durante el juego. Vamos a darle play al video ahí si así lo vemos. Tenemos gemita, muchos recursos, incluso monedas de PVP y para poder conseguir equipo. Ahora, yo no sé si esto va variando según el nivel de la cuenta porque, por ejemplo, a mí en mi caso volver y recibir equipo anaranjado es lo mismo que nada. Y es muy interesante la parte de la oferta de ahí. Vamos a regresarlo un poquitito para atrás para verlo. A ver dónde estaba. Acá. Aquí te dan ofertas de 700% de descuento y 1000% de descuento. Que la verdad tan barato creo. Sí, 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 tan barato. Sí, está bastante barato para la cantidad de cosas que te da ahí. Pero bueno, es algo, es como comprar pools, es como en medio, no tiene sentido. Lo mejor que puedes comprar en este juego, siendo que te regala tanto. Son skins, ya lo asumo, no sé, algún personaje exclusivo o alguno que te falte. Y decís, bueno, lo saco y ya lo saco y lo empiezo a subir. Sé que ya tenés todo el resto subido. Pero más que nada, skins y cosas exclusivas. El resto es como que medio acelerar progreso y ya. No es muy relevante. Es decir, recursos siempre van a hacer falta. Pero bueno, en fin, les quería comentar lo que hay de Returning. Y si tienen alguna duda, me la escane en comentarios. Y si no, hasta la próxima. Bye, bye. No se olviden de ver mis videos previos. Para los que tengan dudas, no vayas a seguir, ya te he explicado de ningún lado. Ahora sí, bye, bye.